Comenzó la Copa Colombia 2023, el torneo que reúne a los equipos de la A y de la B. Envigado jugará esta tarde ante el Atlético de Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Envigado quiere mantener el rendimiento en este inicio de temporada y los buenos resultados que ha obtenido en la liga, los quiere reflejar también en el debut de Copa Colombia. El equipo naranja le ganó el Clásico Regional a Medellín y viajó con aire en la camiseta a Cali para enfrentar al Atlético. Este año vamos a pelear mucho en esta Copa, traemos un buen grupo joven que viene a hacer un gran sub-20 y me deja que nos apoyen y nos acompañan. El Atlético de Cali viene de caer ante Orso Marzo en el torneo de ascenso y para los equipos de la B la Copa Colombia es una oportunidad grande para enfrentar equipos de mayor nivel. En Envigado saben que tienen que afrontar el partido con seriedad para sumar los tres puntos. Un partido muy pendiente, sabemos que los equipos de la B son equipos muy físicos, muy fuertes y sabemos que es el que más mete y que menos cometa para el que se va a guiar el resultado. A las tres de la tarde comenzará el compromiso que se jugará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Gracias. 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 Gracias.